Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video, hoy les traigo este altavoz muy compacto de la marca Xiaomi, es el modelo Sound Pocket, es un altavoz de $22 dólares americanos o $400 pesos mexicanos. En el interior de la caja trae su cable tipo C para recargar la batería interna, la batería interna es de 3.7 voltios, 1000 mAh y se carga en 3 horas aproximadamente. Bueno, ahora te muestro el altavoz, es un altavoz bastante compacto, es muy parecido al JBL GO 3, el altavoz se siente bastante robusto, tiene un peso de 200 gramos, la potencia es de 5W, pero este altavoz tiene el Bluetooth más reciente ya que trae la versión 5.4, por lo tanto también tiene 25 metros de alcance. Por la parte de un costado tiene el botón de power, un LED para darte cuenta si está encendido o está cargando, para encenderlo únicamente lo mantenemos presionado durante 2 segundos. Ahí lo acaban de escuchar, por este lado trae algunas especificaciones. Este altavoz también se puede conectar en modo twist para un sonido estéreo verdadero, manteniendo presionado en ambos altavoces la tecla de Bluetooth durante 3 segundos y se conectan. Este altavoz se siente bastante robusto, observen por la parte de arriba como les comento, es muy parecido al GO 3, tiene las teclas para aumentar y disminuir volumen, el play pausa, pero este altavoz también tiene la opción de recibir llamadas telefónicas. Presionando el play recibes la llamada telefónica y si lo mantienes presionado la colgará. Este altavoz también tiene resistencia al agua IPX67, por lo tanto no tendrás que preocuparte si se llega a mojar, pero tendrás que mantener completamente cerrada esta tapa. La tapa tiene la entrada tipo C, aquí se puede mostrar, y ahora todos los altavoces traen la entrada tipo C y lo mantienes completamente cerrado. Esta agarradera pues para muchos puede ser que no les guste o para otros lo hace más fácil de cargarla por todos lados. Por la parte de abajo tiene estas gomas antiderrapantes para que si lo quieres tener en esta posición no le pase nada a este altavoz. Según las especificaciones, usándolo al 40% de su volumen te dará hasta 10 horas de música continua, ya que en la caja dice que nos puede durar hasta 10 horas, pero aquí te aclaro que debe ser a un 40% de su volumen. Bueno amigos, este altavoz no tiene ninguna aplicación para controlar el altavoz, pero no tendremos que preocuparnos porque según las especificaciones de la página oficial de Xiaomi, este altavoz tiene una ecualización automática, por lo tanto dependiendo el estilo de música que utilices, se regulará automáticamente para tener el mejor sonido posible. Si has llegado hasta aquí amigos, suscríbete a mi canal ya que vendrán más videos de este tipo de bocinas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, he terminado la prueba de sonido y efectivamente se escucha bastante bien este altavoz para su precio. Para muchos puede ser posible que no les guste porque no tenga alguna aplicación para controlarlo, pero por el precio de este altavoz puedes comprar dos y tenerlos en sonido estéreo. Ya dependerá de tu gusto y si te gusta este video no se te olvide de compartirlo y dejar tu like. Muchas gracias por ver este video.